Sergio ¿Cómo estás? 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 Bien, contento Se ganó un gran partido Un gran segundo tiempo, ¿puedes ser? Se ganó un partido Contra un rival Complicado Donde Tiene un cuerpo técnico Que esto sabe mucho Que Que venía invicto Que venía bien Y donde por suerte Se abrió con ese gol en contra Pero me parece que Que lo buscamos De arranque A veces bien, a veces mal Pero siempre lo pusimos a jugar Teníamos las cosas claras De lo que teníamos que hacer Dentro de la cancha Y Termina resolviendo Un partido fácil Que no era Los primeros 45 minutos No habían sido fáciles Desde el punto de vista De lo que es observar Al equipo rival Esperábamos un poco más, ¿no? De Villasán Carlos Yo creo que Fue mérito de Atlanta Fue mérito de nosotros Se abrió el partido De esa manera Y ellos tuvieron que Apostar A que nosotros Nos desordenemos A que nosotros Dejemos espacio Y nunca lo dejamos Entonces me dio como que Se le quemaron los papeles De ese lado Me parece que hubo Un mérito de Atlanta De intentar jugar siempre De apostar A tener La pelota Contra el piso De tener Movilidad De tres cuartos De cancha Para adelante Y bueno Eso me parece Que los terminó Complicando Lo de Pinto Pinto estaba para titular Arrancó Sí, pero La entrada en calor Sintió una La misma contractura Que lo tuvimos que sacar En el partido Con Tempel Entonces preferimos No arriesgarlo Vamos a ver si llega Para el martes Si no con Almagro Seguramente va a estar En la cancha Y lo de Lucas Lucas salió bien No, Lucas Tiene una paralítica Pero salió bien Están bien Por lo que hablé Con el doctor Los que tenemos jugando Están todos bien Y Gaby también Gaby también molesta En el tobillo ¿Para el martes? Veremos Vamos a ver ¿Cómo está? No, también los chicos Así que seguramente No habrá de muchos cambios Gracias, Sergio No, de nada